Hola amigos de Enduro Pro, aquí estamos con una de las grandes novedades de este 2021, la Kawa KX 250. Es una moto completamente nueva, revisada de arriba a abajo y hoy tenemos una sorpresa muy especial, así que quedaros con nosotros y seguid viendo el vídeo. ¡Gracias! Bueno y como os decía, teníamos una sorpresa muy grande, que está con nosotros Abraham García. Muchos le conoceréis, piloto de motocross, campeón de Madrid varias veces y bueno, dejaste el motocross unos añitos para currar en la tele, pero tira mucho, ¿no? El motocross. Demasiado, el motocross es que nunca se olvida, es algo que llevo, siempre digo que llevo gasolina en las venas y te digo la verdad, a mí el motocross me ha forjado la personalidad de tal manera que en el resto de cosas que he hecho en la vida, he sido el mejor siempre. Te lo juro, ¿sabes por qué? Porque siempre la moto yo me forzaba muchísimo para ser siempre el mejor, entonces la moto te exige muchísimo de ti, a nivel físico, a nivel psicológico, entonces toda esa disciplina que yo cogí en el motocross me ha hecho luego en el mundo de la televisión, carar los realities. Entonces, estoy muy sorprendido con esta moto, te cuento por qué, porque yo hace ya 10 años que no corro motocross, entonces he vuelto ahora. ¿Qué pasa? Las motos han cambiado brutalmente, pero muchísimo, es una locura, antes llevábamos hierro como decíamos, ahora estas motos, si te digo la verdad, aunque no vayan muy rápido, te puede llevar la moto a ti en vez de llevar toda la moto. Claro, es que además esta es completamente nueva, porque tú has estado montando hace 10 años, tienes una cagua además del 17, pero esta moto es completamente nueva, como os he contado antes, tiene todo el chasis, la parte ciclo, la carrocería, todo lo ha heredado de la 4,5 que se renovó el año pasado y ha adoptado soluciones bastante chulas que tenía la 4,5 como el embrague hidráulico y el arranque eléctrico, son los dos principales. Para mí eso es una cosa nueva que estoy alucinando con ello, bueno, antes, te has dado cuenta lo que me ha pasado, que he intentado 20 veces tirar de la palanca, porque yo tengo una 2017, entonces la diferencia de la cagua 2017 a esta 2021 es brutal, es otra moto totalmente distinta. Para mí, personalmente, el motor es totalmente distinto, la entrega de potencia que tiene esta y el par de motor que tienes, para mí es diferente a la mía, las amortiguaciones es una locura como van, los brazos no se me engarrotan nada comparado con la mía, y luego pues que vas mucho más seguro, te atreves mucho más a apurar más las frenadas, los baches los pasas con más seguridad, la moto la veo como más compacta, la veo más ligera también, la mía 2017 es como que se desboca demasiado, se te va para un lado, se te va para otro, está muy fácil de manejar, muy ágil y sobre todo lo que más me ha gustado es la postura de la moto, me muera muchísimo, es muy cómoda, es muy fácil de meter en curva, muy fácil de levantarla, muy fácil de jugar con ella y súper divertida. Porque es una de las cosas que este año han cambiado, el asiento, como se ve, es bastante más plano que en la 19, que ya lo teníamos en la, perdón, que en el modelo 20, que en la 4,5 del 20 es la misma que la 2,5 del 21 y claro, pues esto hace que se pueda mover uno mucho mejor. El chasis, como has notado, también es, creo, 4 milímetros más estrecho y es una gran diferencia. Lo que han hecho los ingenieros de Kawa es centrar todo, entonces, aunque la moto puede que en la báscula pese un poquito más, las sensaciones que tienes tú son reales porque la moto al estar más centrado es mucho más ligera. Y luego las suspensiones que has hablado son Callaba, el modelo AOS de la horquilla y el amortiguador de tres vías es lo mejor del mercado. Yamaha las monta, GasGas, muchas marcas y estas horquillas siempre, pues todos los periodistas y todos los probadores y todas las alabamos como que son súper buenas y en esta moto pues trabaja. Bien, es una novedad del 20 en la 2,5 pero la 21 sigue con Callaba, aunque la 4,5 lleva Sowa, esta lleva Callaba y son unas suspensiones que en la 2,5 la verdad que funcionan muy bien. No es porque tengamos aquí la Kawasaki o porque yo tengo una 2017, pero sí es cierto que he probado otras marcas y esto me parece más moto, más divertido, más manejable, más un juguetito. Esta, con esta es súper divertida, puedes jugártela mucho más, puedes meterla mucho más en curvas, puedes saltar y para mí, que ahora mismo no estoy fuerte, creo que es una moto más, digamos, más fácil de llevar. Exactamente. Eso, sí, además y si no es suficientemente fácil, los usuarios sabéis que están las clemas con las que se puede cambiar el mapa, tres opciones de potencia, una más agresiva, una estándar y una suave y se nota bastante. En la 2,5 siempre normalmente lo que buscamos es potencia máxima, pero los aficionados, así más principiantes, seguro que lo aprecian un montón eso de las tres clemas. Me encantan las plásticas, los plásticos, estos son también diferentes a... Sí, eso es, toda la carrocería, todo es nuevo ya, espero en la 4,5 y un detalle que tiene esta moto es este agujero aquí, que la 4,5 no lo tiene y podemos ver hasta el filtro del aire. La verdad es, esto seguro que hace que la moto respire mucho mejor y vaya mucho mejor. Por contra, pues claro, los días de barro el filtro está un poquito expuesto a la suciedad, pero esto viene heredado seguramente de Estados Unidos que requieren que las motos estén muy abiertas en las cajas del filtro y es un detalle que tiene esta 2,5. Así que bueno, yo creo que ya... Oye, yo me lo he pasado increíble, he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias por venir, estás siempre invitado a las pruebas de EnduroPro, ya lo sabes. Nada, agradecer a EnduroPro esta oportunidad por poder probar esta maravilla de moto, a Kawasaki también, daros las gracias. Así que eso, lo dicho chicos, como siempre, todos los detalles de la prueba, toda la ficha técnica, todo en EnduroPro.com, no os lo perdáis y ahí lo tenemos. EnduroPro EnduroPro